Mujer Bonita 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 empezamos a evadir las cosas, no no hablar el tema oye papá quiero hablar, no, no, después lo hablamos y después lo hablamos y después lo hablamos y pasó un año y nunca se habló, no, este el dejarlo para después, cuántas veces ustedes han dejado cosas para después compromisos de trabajo, compromisos con algún familiar, con alguna amistad con algún hijo, no, entonces el dejarlo para después, considerar que no es el momento oportuno si, alguna abuela, acuérdense no, no, ahorita no se puede, porque su abuelo está enojado, entonces ahorita no es oportuno y mañana tampoco y mañana y pasado mañana tampoco, no, entonces las personas inmaduras evaden, ignoran o no aceptan que hay algo que está mal, que está pasando inadecuado, no, entonces esos niños, esa posición inmadura se la dejo a los niños niños que no tienen la capacidad de enfrentar sus emociones y decir no, no pasa nada, no pasa nada, pero tienen un estrés porque a lo mejor hubo un incidente en la escuela, no, entonces los adultos somos los que tenemos que decir, que te pasa, porque estás así, necesitas ayuda, tenemos que ir con el director, no papá, no papá, es que tengo miedo, no, enfrentas con responsabilidad la situación emocional del niño, no, y no al revés, que el niño te diga, que pasa papá, no, nada, nada entonces, que los evasivos sean los niños no los adultos, no, los adultos enseñamos a encuadrarlos en una dinámica diferente, no, este y entonces, que pasa cuando cuando estas señales que evidencian evidencian el grado de inmadurez de alguien, es esa evasión ese no pasa nada, es este, cubren cubren los errores, no, entonces yo tengo errores y mis papás siempre me van como dicen este solapando mis errores, mis problemas, no, y yo digo, a ver, aquí por qué siempre le cubre los errores a los hijos, no, este y los papás sobreprotectores generaron a un hijo atenido y entonces el niño inmaduro, pues ya tiene cuarenta y tantos años, no, entonces dense cuenta esas características de inmadurez que son transferidas, no, a veces nos rebajamos a los niveles infantiles siendo adultos entonces, cuál, qué es lo que necesitas tú para enfrentar la vida de otra manera y acuérdense a mí sí a mí sí me llama la atención esta parte de personas atenidas atenidos a que existe alguien que le resuelva la vida hombres y mujeres a veces somos atenidos a que nuestra esposa a que nuestro esposo nos resuelva la vida y como él es él o ella es la que resuelve yo dejo de hacer cosas como mi papá o mi mamá son los que me resuelven yo dejo de hacer cosas como el abuelo o la abuela son los que resuelven nosotros nos esperamos hasta que ellos lo resuelvan entonces es una dinámica mundial de atenimientos me vuelvo atenido porque me gusta la atención me gusta que me tengan atenciones pero siento que hay que mucho ojo al grado de atenimiento que tú tengas entonces esto es tú no te no te encargas de tu vida tú dejas que otros se encarguen de tu vida en esas atenciones y por eso yo siento que ahí está mucho el porcentaje de inmadurez de parejas o de hijos en esa manera de atendernos entonces que tanto tenemos que dejar de atender cuando el niño tiene que encargarse de sus emociones tiene que encargarse de sus responsabilidades entonces tú acompañas a tus hijos muchas veces los hijos acompañan a los padres entonces cuál es esa dinámica que tenemos que poner atención y mira que a propósito tenemos la llamada de Rosa me casé a los 17 años vengo de papá y mamá soy la más grande de seis hermanos trabajé desde muy chica siempre di la cara por mi papá y mi mamá me casé mi esposo era huérfano me casé sin amor solo por salirme de mi casa tengo cuatro hijos ya todos son adultos mis papás vivieron conmigo por 20 años un día me di cuenta que ellos no eran mis hijos y les pedí que se fueran de mi casa desde hace cinco años mis padres no me hablan hoy vivo muy tranquilo mi esposo vive muy tranquila mi esposo vive en los estados unidos estamos casados pero separados él me pegaba soy muy dedicada a mis hijos y no me doy tiempo para mí muchísimas gracias por este testimonio este esta pues digamos que nos acabas de regalar un resumen de tu vida impresionantemente bien dado este como en base a tus experiencias tú te diste cuenta de las inmadureces te diste cuenta de tu falta de límites y empezaste a poner remedios empezaste a poner límites empezaste a ser más responsable empezaste a poner hasta aquí sí hasta aquí no este mis papás no son mis hijos papás tienen la posibilidad este vamos a diferenciarnos ustedes en su lugar yo en el mío este tú te ubicas como madre no te ubicas como la hermana de tus hijos si entonces este todas esas dinámicas que la vida te ha regalado para recentrarte para reinventarte para reconfigurarte como mujer adulta no como una mujer que nunca creció y siento que la vida siempre nos va empujando a ir como asumiendo un pedacito más de o caminas para adelante o te quedas en tu etapa anterior entonces o te integras más contigo y te sientes más asumida como persona como mujer como hombre o das una regresión hacia algo más a gusto y a veces lo a gusto es pues yo no hago nada pues hay que alguien que cada quien se las resuelva entonces bueno esa dinámica excelente muchas gracias Rosa por compartir tu caso tu testimonio vamos a una pausa la última pausa de Platicando en Familia regresamos a darle más lectura a tus llamadas y a concluir con este maravilloso tema no tardamos regresamos a Platicando en Familia este es el último bloque de Jueves de Terapia en donde estamos platicando acerca de las parejas inmaduras hijos inestables gracias por tu participación gracias por seguir con nosotros y compartir tu caso Alfonso tenemos una llamada muy interesante como todas anónimo 70 años tengo mujer ella se aleja mucho de mí ya no quiere ya no quiere dormir conmigo no quiere salir conmigo dice que le gusta salir sola tenemos 50 años de casados esto me daña ¿qué puedo hacer? pues te doy mucho te damos las gracias de comentar tu caso tu experiencia esta semana curiosamente he tenido tres terapias de personas de más de 65 años y el próximo programa creo que va a ser depresión en la pareja entonces no es que exista depresión pero yo digo la depresión tendrá que ver con la falta de motivación y cuando una pareja a los 70 años a los 60 y tantos años ya ha caminado más de 40 años juntos hay muchas cosas que se van acartonando se van desgastando individualmente hay mucho desgaste emocional tal vez no sea la culpa de la pareja pero son resentimientos es una mezcla de soledad es una mezcla de no sé qué hacer con mi vida ya no me siento a gusto con mi cuerpo con mi mente con mi manera de ser y entonces la pareja cuando nos demanda un poquito más empieza como a pues sí como el recelo decir no me toques no quiero estar ¿quieres un vacío de agua? no entonces es así muy como monotemático el asunto y entonces creo que si es importante abrir un espacio de reflexión de reconciliación de resignificación de reinventar la vida ordinaria porque ustedes son personas que tal vez ya están jubilados aunque si tienen negocios propios ya tienen tal vez tiempo libre y lo que quieres es tiempo de calidad pero ya perdiste el tiempo de calidad entonces se vuelve una sensación muy rara y muy inconforme en ti ayer hablaba con un hombre y este hombre está triste está muy incómodo por la manera como la trata su esposa y entonces como la esposa estaba en la terapia la esposa se empezó a expresar y yo le decía a él déjala que se exprese no te estés defendiendo ella tiene derecho a hablar de lo que quiera pero ahí es donde siento que es un proceso tienes que si pudieran abrir un proceso de reconciliación es escucharnos es reordenar nuestros sentimientos nuestros pensamientos y todo lo que lo que hay dentro de la vida de cada uno no es la vida de la pareja también pero si tú comprendieras más lo que hay dentro de tu esposa si ella comprendiera más lo que hay dentro de ti tal vez bajarían la guardia y empezarían tal vez a convivir con más sanidad con más calidad y yo creo que el amor se transforma y si han durado tantos años tendremos que ver cómo se transforma cómo se transforma la comprensión el bajar la guardia el empezar a disfrutar pequeños momentos a la semana y empezar a fluir en comunicación lo peor de la comunicación es cuando nos muestran indiferencia y creo que a ti te están demostrando indiferencia y tú estás sintiendo el rigor de la indiferencia si entonces yo si los invito a pues a ir a una terapia a ir a una evaluación a saber escucharse y muchas gracias por tu comentario claro además bueno vale la pena señalar que nadie es 100% maduro en la vida es un proceso evolutivo es un proceso que se va adquiriendo con las experiencias aparte bueno en cada relación se va aprendiendo a madurar cada pareja aporta lo suficiente para irlo llevando poco a poco tú acabas de mencionar algo importantísimo cuando ya llegas a un punto de crisis de quiebre donde ya no hay entendimiento hay que buscar ayuda hay que ver qué está pasando y seguir adelante este señor que nos llama muchas gracias por tu comentario pues a seguir adelante 50 años de casados así es yo si cambiaría la palabra madurez por integración claro los seres humanos nos vamos integrando el concepto de madurez tiene muchísimos años pero digo los seres humanos nos vamos completando ¿por qué? porque vamos aprendiendo nunca dejas de aprender entonces adultos integrados hijos funcionales y no nada que ver con esto de la madurez inmadurez pero cómo me voy integrando cómo me voy sintiendo completo como persona dentro de una relación de pareja claro y los daños que puedes evitar colaterales a quien vive contigo en tu núcleo además bueno también vale la pena mencionar que la edad no es tanto un referente de madurez claro por supuesto sí 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 es importante esto porque también dentro de estas relaciones pues si me encuentro relaciones que se llevan cinco años ocho años doce años veinte años y se llevan bien hay una mezcla de virtudes y de poquitos errores que generan buenas relaciones por muchos años pero si es cómo nos enfrentamos a estos rasgos inadecuados de nuestro ser personas que a veces repercuten en la vida de los niños o a veces se está repercutiendo en la vida de la pareja entonces yo sí los invito a tratar de apostarle a encargarnos de nosotros desde un perfil de personas maduras centradas integradas aprendiendo constantemente humildemente reconociendo lo que somos platicando nuestro nivel afectivo actualmente se habla de inteligencia emocional cuál es mi inteligencia emocional para platicar lo que me está pasando cómo me siento y entonces por eso es el ponernos en consecuencia a echarle ganas a esto yo sí los invito como a cómo lidiar con la inmadurez en la relación generar diálogo asertivo para escuchar al otro sin interrumpirlo entonces yo me expreso escucho y respeto tener claridad y apuntar si tengo claridad si se me olvidan las cosas cuando estamos unos cuando estamos viviendo estresados se nos van las cabras al monte y se nos van las palabras entonces ponerle atención a nuestra pareja es tener claridad de lo que me están diciendo escucho con atención y apunto me pidió estas dos cosas entonces cuando tú cumples la otra persona se siente apreciada tú eres complaciente explicar tus necesidades y deseos de crecimiento y entendimiento en la relación explícate no te alteres si estás alterado date tiempo después pides abrir un espacio de diálogo tratar de encontrar puntos en común entonces en este caso nuestro amigo que nos acaba de compartir a sus 70 años tal vez han dejado de tener puntos en común y se sienten alejados no se rindan si no se han rendido 50 años sigan sacando sus centavos para decir pues sigo poniendo el peso que me falta para que esta semana sea un poquito mejor entonces no se pongan a juzgar a su pareja sino decir qué puedo hacer yo para que esta semana sea mejor para mí y para mi pareja tratar de lo que les decía tratar de encontrar puntos en común y la otra otro punto es identificar las áreas de inmadurez en la relación que puedes tolerar y con cuáles puedes vivir y decir bueno le gusta mucho la fiesta con sus amigos pero bueno no pasa nada él se va regresa y nunca nunca se ha alterado el sistema si eres una mujer muy controladora suelta más a tu marido no pasa nada que se vaya de fiesta una vez cada 15 días o una vez a la semana pero todo lo demás hay un equilibrio entonces cómo cómo identifico las áreas de inmadurez y cómo también propongo crecer un poquito no nada más es me conformo negativamente con las cosas sino invito a mi pareja a decir pues algo que siempre me ha molestado de ti es esto pero sabemos escucharnos no nos sabemos poner en una posición de tú a tú de conflicto constante entonces cómo lidiar con estas partes siento que mucho tiene que ver con la escucha escuchemos y platiquemos dialoguemos tengamos tolerancia tengamos humildad de reconocer las cosas y propongamos siempre proponer una idea nueva exactamente esto último a modo de reflexión a modo de llevárnoslo ya como una idea para ponerlo en práctica Alfonso me parece que es como una maravillosa conclusión me gustaría mucho que nos dieras tus datos telefónicos para contactarte claro que sí les paso mi teléfono 16 60 18 18 16 60 18 18 mi celular 33 33 79 22 89 33 33 79 22 89 y mi correo alforomo arroba hotmail punto com muchas gracias Alfonso y gracias por estos temas prácticos gracias a todos sobre todo que son estos temas actuales prácticos ideas de reflexiones recomendaciones que podamos llevar a cabo en cuanto uno tenga esta conciencia de hacerlo y decir ya no hay que cambiar nuestras vidas para bien muchas gracias nos vemos pronto el próximo tema gracias a todos por haber estado en platicando en familia mañana viernes viernes de desarrollo humano vamos a tener un tema padrísimo cómo replantear mi proyecto de vida con nuestra querida colaboradora Patti López quédate a continuación en casa con Leti y de no dejes de sintonizar la frecuencia de Radio Mujer 1040 DM gracias Austin Texas hasta mañana